Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal de Tarros Idiomas Bueno, primero de todo feliz año Y hoy vengo con un vídeo que os propuse hace ya varias semanas en Instagram Puse un InstaStory, si no me seguís por Instagram ya podéis hacerlo porque pongo muchísimas cosas por ahí Y os preguntaba si os apetecía que a partir de ahora, del 2018 Os contará de vez en cuando con un vídeo extra cosas que me pasan aquí en Inglaterra Curiosidades o recomendaciones que os puedo dar sobre el país Para quien no lo sepa ya llevo 3 años en el país He trabajado, así de manera general os puedo contar que llevo 3 años en el país He trabajado en 3 colegios diferentes 3, sí, 3 colegios diferentes He trabajado en un restaurante indio He trabajado en un Lidl He trabajado en un centro cultural y he trabajado dando clases particulares Así que en estos 3 años me he centrado más en el tema de enseñanza Pero también he tenido otros trabajos Y bueno, el vídeo de hoy va a tratar sobre compras, ¿vale? Compras recomendadas para profes aquí en Reino Unido Ya que muchas veces os pongo muchas cosas por Instagram, por Facebook Y siempre me decís, ¿de dónde es? ¿de dónde es? ¿dónde lo has comprado? Voy a ir ahora a Inglaterra, ¿me recomiendas algún sitio para ir? Así que nada, os voy a dejar este vídeo Y cada vez que vengáis a Inglaterra o tengáis pensado visitar Reino Unido en general Os venís aquí y os hacéis una lista con las tiendas que os van a venir muy bien visitar La primera tienda que os recomiendo no realmente es una tienda Es un tipo de tienda Son las tiendas de segunda mano o de caridad Entonces estas tiendas lo que venden son cosas de segunda mano Pero ya sea ropa, libros, juguetes, música, de todo Lo que nos interesa aquí son los libros Hay muchísimas tiendas de segunda mano Así un poco más como franquicia Franquicia sería Oxfam Que os voy a dejar de todas formas, os voy a dejar los nombres de todo Oxfam vende mucho libro Vende mucho libro y música principalmente Y está súper bien de precio Los libros son de segunda mano Pero tienen muchísima variedad Y están muy bien conservados Entonces os puedo recomendar Oxfam como tienda así más referente que vais a encontrar Pero cualquier tiendecilla que veáis Que sea así de segunda mano o de caridad Entrar Y sobre todo la sección de libros Hay muchas veces que se ve mucha ropa Pero luego si entráis un poquito hay mucho libro Yo conseguí comprar la colección entera de Roald Damm por 50 centimos el libro Casi me da un ataque Y además los libros, ahora os lo enseño Están muy bien Hay algunos que está como un poco mojado Y se nota que ha estado mojado Y se ha vuelto a secar la hoja Pero no es una cosa que digas Madre mía el libro está fatal Sale muy bien de precio Y en el tema por ejemplo Si queréis una biblioteca de aula Son libros que os van a venir muy bien Como veis los libros están perfectamente Y a mi me costaron en este caso Estos fueron 50 centimos cada uno Y si veis atrás de los libros Normalmente os ponen el precio Y este libro por ejemplo Si lo hubiese comprado en la tienda normal Serían 6 libras Este también Dependiendo del libro varía un poquito Este sería 5 libras Pero a mi me costaron eso 25 centimos y 50 centimos Eso fue un chollo La verdad es que eso no lo encuentro siempre Y luego también conseguí libros Como los de Grúfalo Que ahora no sé dónde están Estoy muy segura si los libros de Grúfalo Los tengo en España Pero bueno Quien no conoce este libro Este libro también lo compré De segunda mano Y aquí pone que son 7 libras Pero seguro que no me costó más de 2 Normalmente los libros no suben de las 2 libras Los libros infantiles Y para profes de inglés Vienen súper bien Y hay muchísima variedad El problema es que hay que saber buscar Hay que tener un poco de paciencia Y hay que ir probando en diferentes tiendas Yo que vivo aquí Pues es una cosa que hago de vez en cuando Una vez al mes y tal Pues entro a la tienda Miro cuál me interesa y cuál no Y es una pena Porque yo realmente no enseño inglés Y a mi todo este tema de los libros Me encanta Y tengo muchísimos Que no sé si en algún momento Volveré a enseñar inglés Pero bueno de momento los tengo ahí Y me gustan muchísimo los libros Tengo un problema con los libros Luego dentro del tema de libros También hay varias librerías Que están muy bien Son un poco más caras Pero merece la pena ir Sobre todo para ver un poco La variedad de libros que hay Si hay algún libro que os apetece mucho Es mejor comprarlo aquí en Inglaterra Porque os va a salir más barato Siempre hay mucha oferta Hay mucho 2 por 1 3 por 10 euros Bueno 10 libras 4 libros tal Hay mucha oferta Y una de mis tiendas favoritas es Waterstones Is called Waterstones Bueno os voy a dejar también los nombres Perdonad como pronuncio las cosas Porque yo para pronunciarse me da muy bien Waterstones Y normalmente dentro tienen un Costa Costa es una cafetería de aquí Así que es una maravilla Entras Ves libros Te vuelves loco entre todo Porque hay libros Hay papelería Hay de todo Y son geniales Y luego te tomas un café Así que está muy bien Luego otra tienda que está muy bien Es The Works The Works También es rollo librería Pero un poquito más barata Y un poco más desordenada Y es un poco caos Entras y solamente hay carteles luminosos Y libros por todas partes Y no sabes dónde ir Pero también está muy bien de precio Y hay mucha oferta Y también venden online Y online podéis ver todo Entonces está súper bien Para que podáis ir Veis The Works Veis todo el tema De qué libros tienen Qué ofertas Incluso si os quedáis varios días Podéis pedir que os lleven El envío al hotel o algo Y está muy bien de precio también Luego hay otra tienda Que es Which one is it? Is it The Weather? Waterstones Waterstones And the other one? W.W. Smith W.H. Smith La siguiente que no sé pronunciar ¿Cómo? W.H. Smith La otra que hay es W.H. Smith W.H. Smith Isn't it? Yeah Pronunciar las cosas al rato Que también está muy bien Y también para comprar papelería Libros Es como una papelería así Más normalita Yo creo que la más cara sería Waterstones Y luego W.S. Smith No W.H. Smith Y luego ya The Works Es muy barata Y las tiendas de segunda mano Pues normalmente son precios muy baratos Y luego ya Solamente tema de papelería Que sea solo papelería Como siempre Tenéis Tiger Aquí yo creo que hay más Tiger Que lo que hay en España Y luego hay otra tienda Que es bastante cara La mayoría de las veces Pero es una pasada Y es Paper Chase Paper Chase Es una papelería preciosa Que tiene un montón de cosas preciosas Y que tenéis que visitar Aunque sea solamente para verlo Y a mí me ayuda mucho a inspirarme Tiene muchas ideas Tiene muchas cositas Y os recomiendo que os paséis por una Y luego ya un poquito más tema online Que podéis comprar cosas online A lo mejor para venir y pedir 500 libros Para que os lleven a un hotel Pues no es apaño Pero si tenéis a alguien que viene a Inglaterra Tenéis amigos o algo Que os puedan traer libros en alguna ocasión The Book People Es una página que venden packs de libros Y salen baratísimos Salen muy muy baratos Y si podéis tener la oportunidad De echarle un vistazo Hay packs de Roald Dahn De Gruffalo De Narsity Rhymes De un montón de libros Que para primaria Incluso secundaria Están súper bien E infantil Y salen muy baratos El otro día estaba hablando Con Iris De Class Class Yes Yes Le pasé el link Y dice que tiene el carrito De la compra lleno Y que va a ver Si puede pedir alguna En alguna ocasión Así que un poquito así Recopilando Tenéis los libros De las tiendas de segunda mano Que podéis encontrar Auténticos chollos Y también hay películas Y música Y es muy barato Luego Las tiendas de segunda mano The Works Waterstones W.S. W.H. Smith Y luego también tenéis Paper Chase Que ya es solo papelería Y por otro lado También lo que podéis hacer Es entrar en diferentes supermercados Como Tesco Sainsbury's Así marcas grandes Que también tienen secciones De libros Y también hay muchísimas cosas Y así que Yo creo que más o menos Es un pequeño resumen De tiendas Que no A lo mejor no tenéis que ir Directamente a comprar Pero si pasáis por alguna De ellas Y veis el nombre Y os suena Entrar a echar un vistazo Porque normalmente Tienen libros Bastante majetes Y bueno Yo creo que más o menos Es esto todo Por el vídeo de hoy Siento haberme enrollado tanto Pero es que hay muchísimas Librerías Y muchísimas cosas Y más para profes de idiomas Que en España Muchas veces Sale muy caro Comprar libro Y sobre todo Si es en inglés Así que nada Os voy a dejar una entrada En el blog De todas formas Os dejo todo Todo en la cajita de información Ir al blog Pinchar en el link Que os dejo aquí abajo Y tenéis todo organizado Ya que a veces Yo hablando Tampoco me entero Ni siquiera yo De lo que digo Así que nada Si os gusta este tipo de vídeo Ya sabéis Me dais a me gusta Y os veo en el siguiente vídeo Ya sabéis Durante la semana De lunes a viernes No tengo normalmente Un día fijo Será un vídeo Más relacionado Con el tema de dar clases Recursos Ideas Y los fines de semana Ya sea sábado o domingo Os voy a dejar un vídeo De este estilo No sé si va a ser Todas las semanas O va a ser una vez Cada dos semanas Depende de Cómo esté inspirada Esa semana O de qué tema Quieres que trate Así que nada Ya sabéis Tengo Facebook Tengo Instagram Tengo Pinterest Tengo Twitter Tengo de todo De todo De todo Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!